¡Suscríbete al canal! Lleva la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los puntos de venta de gana desde dos mil pesos y vive la emoción de ganar. Llévate a los 50 millones al instante. Y el número ganador es el 2, 0, 4, 4. Repito, el número ganador es el 20, 44. ...para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo. ...el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ... ... ... ... Gracias por ver el video